El regreso de las noticias, la nueva Luke Spin, avances del juego de batalla de San Valentín, avances de evento de batalla del festival de la linterna y avances del evento de la fecha de la primavera temprana y ajustes y optimizaciones. Esas son las noticias de Super Mecha Champions de la semana. ¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí el gato. ¡Ey! ¿Cómo están? Ehm... Este es el regreso, el regreso de las noticias, me di unas vacaciones y pues bueno, espero que las disfruten. Super Mecha Champions cambió la semana de actualización. Esto quiere decir que ahora darán la notificación los martes y los miércoles se verá reflejado en el juego. O sea, llegarán las actualizaciones el miércoles. ¡La nueva Luke Spin! La piscina GearBunny Game Prize está disponible a partir de las 12. Del 9 de febrero podrás obtener skins de nivel Chronicles de Off the GearBunny para Johanna, el set de máquina voladora de San Valentín, el sello Erebus de nivel S para la pistola explosiva inteligente y el Azure Summer para el Mediator MG. Estarán disponibles en este grupo de premios en agradecimiento por su apoyo. Todos los jugadores de nivel 5 o superiores obtendrán un giro grande. El avance del evento de la batalla de festival de la linterna. El evento de la linterna comenzará el 10 de febrero. Completa las misiones para conseguir artículos de eventos, conectar líneas para los festivales del evento para conseguir garfites exclusivos. Avance del evento Chocolate Romance. El evento Chocolate Romance comenzará el 10 de febrero. Inicia sesión y comparte y lucha todos los días para participar en el evento Chocolate Romance y ganar artículos affinity en una caja de regalo de mecha de 7 días. Avance del evento de la fecha de primavera temprana. Desde el 10 de febrero hasta el 14 de febrero participa en el evento Early Spring Date que completa las misiones correspondientes para acumular actividad y reclamar grafites limitados desde San Valentín. Ajustes y optimizaciones. Se mejoró aún más la nueva isla Oregon a reducir el retraso y accidente. Además arreglaron mucho más las imágenes superpuestas e iluminación de problemas de recurso en el nuevo mapa. Ya que esto causaba que los usuarios que tenían una PC de la NASA les fuera mal el juego y que bajaran los FPS y la optimización. Y pues bueno, eso fue todo amigos. Muchas gracias. Se me cuidan. Tomen agua. Nos vemos hasta la otra. Adiós. Adiós.